... Un fin de semana de mucha tensión. Marchas y contramarchas se vivió en el frigorífico Meta Azul, donde el conflicto con el correr de los días no hizo más que agudizarse. Los trabajadores, que no cobran sus sueldos hace más de dos meses, vivieron el viernes una difícil jornada, que comenzó con una inspección de personal policial de la Dirección de Investigaciones, chequeando el estado de las cámaras frigoríficas, ante una denuncia presentada a la justicia por Marcelo Celeste, el empresario, respecto del estado de la carne de su propiedad. Puede decirse que a partir del apagado de las cámaras de frío, los trabajadores pusieron en marcha para el empresario el mismo cronómetro que ellos sufren, el de la desesperación. Los trabajadores padecen el no pago de sus saberes, que los tiene presos de una situación grave, sin poder cubrir las necesidades básicas de sus familias, mientras que Celeste vive con desespero el paso de las horas en las que la carne va camino a pudrirse, significando pérdidas millonarias. El viernes, la tensión aumentó con el correr de las horas ante el rumor de una posible represión policial latente, desde el viernes a la tarde, momento en el que los trabajadores se preparaban para defender a cualquier costo y consecuencia su permanencia en el lugar. La noche se vivió con preocupación, aguardando la llegada del personal policial que arribó al amanecer. Para las familias de los trabajadores, fueron momentos de mucha intranquilidad, incluso para ellos. Un oficio de la doctora Laura Margaretec, a cargo de la Fiscalía Nº 2, solicitó al jefe de la Coordinación Departamental que se constituya en la planta con personal especializado para encender las cámaras frigoríficas, arbitrando la custodia de los bienes en el lugar, con presencia de efectivos policiales, incluyendo personal especializado de infantería. La Fiscalía Nº 2, A las 6.45 del sábado, con un importante operativo encabezado personalmente por el jefe de la Coordinación Departamental de Policía de la provincia, Comisario Mayor Carlos Alvarado, el jefe de la Coordinación Distrital, Comisario Mario Bustos, personal de la Dirección de Investigaciones, Comisaría Primera, Cuerpo de Infantería, Grupo de Apoyo Departamental y otras dependencias. El Secretario General del Sindicato de la Carne, Roberto Smith, acompañado por varios trabajadores, fue al encuentro de estas autoridades policiales que en autos particulares se alejaron de la fila de vehículos oficiales a más de 100 metros de la barrera de cubiertas encendidas, generada por los trabajadores, firmes ante su decisión de no dejar pasar. Buen día. ¿Cómo andas? ¿Cómo andas? Hola, ¿cómo andas? ¿Cómo andas? ¿Cómo va esto? ¿Hola? ¿Cómo andas? Hola, buen día. Bueno, tenemos un señor de la doctora Margarita, que es el señor de la doctora Margarita, que es el señor de la doctora Celeste, para proceder a ingresar al establecimiento y poner en funcionamiento las cámaras frigoríficas. Nosotros estamos en esto por un tema de una negociación salarial que nos están debiendo desde hace dos meses. Es una medida de fuerza. Por lo tanto, nosotros no vamos a dejar pasar. Necesitaría saber si hay mujeres, chicos acá en este grupo. Sí, hay familia. ¿Tienen las familias de los? Sí, hay familia, hay nenes chiquititos de dos años a cinco o seis años, hay mujeres. Es el lugar donde vienen a almorzar y a cenar. ¿Las cámaras están apagadas? Las cámaras están como estaban, tal cual. ¿Y cuál es la situación de las cámaras? ¿Están apagadas o están encendidas? Están apagadas, están selladas por Senasa, selladas no, prescindadas por Senasa. Bueno, perfecto. Bueno, llamame... No pasamos, no pasamos. Llamame al secretario y el testigo, por favor. Uno de los motivos que llevó a la desarticulación de la operatoria solicitada por el juez de garantías fue la ausencia del técnico especializado que no se presentó. El personal especializado que debería velar para que sigan funcionando las máquinas estas de acuerdo a las normas que están previstas, no se ha hecho presente ni en sede de la coordinación ni acá en este espacio, motivo por el cual nosotros y de acuerdo a directivas que hemos recibido de la fiscal, para estas contingencias vamos a decidir suspender la diligencia y vamos a labrar un acta dejando constancia de los presentes acá para que quede debida constancia de la legalidad del acta. ¿Quedamos así? Paro. Paro. Bueno, somos recibidos. Mientras el resto de los trabajadores permanecían en la puerta de la planta aguardando el resultado, con tensión pero charla cordial, se labró el acta tal cual lo expresado por el coordinador de policía departamental. El lugar no presenta ninguna clase de violencia, ustedes... No hemos entrado directamente. No hemos entrado. Se mantuvieron siempre al margen. Nos mantenemos siempre desde este lado para evitar esto. Gracias. Los trabajadores vivieron con alegría que no haya habido represión como anticipaban algunos rumores extraoficiales. Al reencontrarse con los trabajadores, el secretario general del sindicato de la carne explicó. La verdad que fue una noche muy larga, pero bueno, llegado el momento, vino la policía, hablamos con ellos, nos trataron muy bien, muy amables en todo momento, se hizo un acta y bueno, se volvieron, gracias a Dios. Hablando de olla, no hubo una olla popular nunca porque el intendente nos dijo que iba a hacer una olla popular, no la hizo nunca, así que no hubo olla popular. Nos rebuscamos como podemos, tenemos que agradecerle a la ciudad, a los ciudadanos que colaboran con nosotros, hemos podido comer bien todos los días, pero por los ciudadanos particulares, no por la intendencia ni por ninguna parte estatal, estamos medio abandonados en eso. Pero bueno, la venimos peleando. Horas más tarde, fueron convocadas todas las partes involucradas a una reunión conciliatoria en el despacho del intendente, prevista para las 10.30, pero concretada cerca del mediodía, luego de charlas por separado con el empresario Marcelo Celeste, quien en todo momento evitó el contacto con la prensa, y por otro lado con el gremio y los trabajadores. Estaban presentes funcionarios municipales, el presidente del consejo del liderante, autoridades regionales y el jefe local del Ministerio de Trabajo de la provincia. Lamentablemente, a pesar de intensas conversaciones, sobre todo previas, la intención de destrabar este conflicto resultó trunca ante la falta de propuestas del empresario, que no aportó ninguna herramienta que permitiera mediar, mientras los trabajadores sostenían su firmeza de no retirarse del lugar, argumentando además que el empresario solo enfrentaba a azuleños contra azuleños. La reunión duró muy poco tiempo, comparado con las extensas horas previas en busca de consenso. Mi impresión de la reunión es que es más de lo mismo, vinimos a escuchar lo mismo que venimos escuchando hace rato, no tengo, no sé cuándo, con el agravante, bueno, que ya es de público conocimiento, de que hoy nos mandaron la policía, mandaron prácticamente a reprimir de una, tuvimos suerte que conversando lo pudimos arreglar, pero bueno, nosotros vamos a seguir con la medida, y si este señor quiere o puede o no puede, cuando tenga algo lo vamos a volver a escuchar. Y plantea siempre que tiene que sacar la carne para poder, con esa carne, poder pagar lo que resta, pero la está pagando, lo que le falta al personal lo va a estar pagando con la exportación esa, ya por el 15, 20 de febrero, y la gente tiene mucha necesidad hoy, ese es el tema. Las cámaras están apagadas, ¿hasta cuándo aguanta esa carne sin frío? Y yo creo que dos, tres días más va a aguantar. O sea, ¿le recriminaron que haya enviado a la policía a la planta? Sí, 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 es con lo que más molesto estoy, es con lo que más molesto estoy, porque no sé con qué cara va a mirar a los trabajadores si nos hubieran golpeado, porque no nos retiramos de ahí, si no hay plata, por más que nos golpeen. La situación es que hay una conciliatoria que a través del Ministerio de Trabajo con quien venimos hablando nosotros, se pudo lograr, y que la pidió el empresario. Así que esto es el lunes a la mañana, y nosotros como tenemos un reloj que va avanzando y va levantando la temperatura de las cámaras, y también la justicia que está en inminente actuación por ahí para provocar algo que nosotros hemos tratado de desterrar, que es la represión. Hemos tenido experiencias que me parece que la palabra represión hay que sacarla de azul absolutamente. Entonces, primero, convocamos a esta reunión para ver la posibilidad de llegar a un acuerdo antes de que el frío deje de estar a la altura de lo que se necesita. Así que, para no perder esa carne, que tenga una oportunidad también el empresario. En la reunión, como bien lo dijo Roberto, la verdad que no hemos tenido una propuesta como para decir, bueno, esto va en vía de solución. De parte nuestra, lo que le hemos manifestado a los trabajadores y al gremio es que si hay una manifestación de violencia, nosotros vamos a estar acompañados del lado de los trabajadores, y si hay palo, algún palo iríamos a comer nosotros, pero vamos a estar al lado de ellos. Y por otro lado, si bien tenemos la economía quebrada del municipio, hemos efectivizado, bueno, hemos hablado con algunos proveedores que nos están acompañando para hacer un mínimo aporte con alimentos para las familias. Ellos solamente van nuevamente a dialogar si se levanta la denuncia y si hay una propuesta concreta económica, que están hablando de aproximadamente el 50%, que son algo de 10.000 pesos. Alrededor de 10.000 pesos, se está debiendo alrededor de 20.000 por trabajador, pesos más, pesos menos. Y bueno, se está pidiendo que por lo menos cumpla con 10.000 pesos y el levantamiento de la denuncia. Por primera vez, el sábado al mediodía, se explicó otra problemática. El riesgo de seguridad que implica para la comunidad el no poder controlar las cámaras frigoríficas constantemente, como debe realizarse, a raíz de la medida de fuerza y de la falta de personal. Esa cámara, si los empleados la prenden y no están las 24 horas ahí, con la cámara prendida, 24 horas, esas máquinas no quedan ninguna, vuela todo y les puedo asegurar que vuela la villa, las dos villas que hay ahí, el hipódromo, no digo media ciudad, pero no creo que falte mucho para que vuele media ciudad. ¿Por qué sucede esto? ¿Cuál es el procedimiento técnico que lleva justamente a esta situación? Lo principal es porque están trabajando con amoníaco. El amoníaco se calienta, hay que ir enfriándolo y eso se va trabajando, atendiéndolo cada media hora, porque al tomar temperatura el amoníaco, revienta. Así de siempre. ¿Quiere maniobras de especialistas, digamos? Quiere maniobras de especialistas. Exacto. El principal riesgo entonces que ustedes determinaron fue este, en realidad. Nosotros empezamos por el riesgo ese y porque también es una forma de que se apure a conseguir plata. ¿Por qué? Porque los compañeros no tienen para comer. Hace dos meses, casi tres, que no cobran. Entonces, si dejamos todo como está, va a seguir sin interesar nada y van a cobrar a fin de febrero. Y mientras tanto, esa familia tiene, son chicos jóvenes que tienen chicos chiquitos, están alquilando la mayoría, tenemos personas con desalojo, tenemos otras personas que le han perdonado que le dieron hasta fin de mes para pagar los dos meses de alquiler y siempre con chicos de por medio. Y todo esto se lo tenemos que agradecer al señor Marcelo Celeste. Mientras los medios de prensa cubríamos esta conferencia, el empresario Marcelo Celeste se retiró del lugar utilizando otra oficina con salida al exterior, evitando brindar declaraciones. A las 19 del sábado se convocó a una segunda reunión a todas las partes, nuevamente en el despacho del Intendente, buscando avanzar. Pero no hubo resultados favorables ante la ausencia del empresario que no asistió por no poseer ninguna propuesta. Por lo que los representantes del Ministerio de Trabajo, acompañados por funcionarios municipales, se acercaron al frigorífico para conocer la situación de los trabajadores en primera mano hasta aproximadamente las 23 horas. Durante toda la noche del sábado y gran parte de la madrugada del domingo, el cura párroco Mauricio Escoltore acompañó a los trabajadores en la lucha. El domingo fue otra extensa jornada desde que otro importante operativo policial se repitió a partir de las 10 de la mañana, encabezado nuevamente por las máximas autoridades policiales de la departamental y grupos especializados con el mismo objetivo, encender por orden judicial las cámaras de frío. Una vez realizada la primer recorrida con participación de los medios y de muchos trabajadores, el inspector técnico contratado por el empresario Marcelo Celeste, el asesor legal del Sindicato de la Carne, el doctor Luis Conti, junto al secretario del Sindicato de la Carne, Roberto Smith, el intendente Hernán Bertelis y funcionarios municipales. Una vez finalizada, Smith y Conti explicaron en asamblea lo sucedido. El técnico que está acá no la pone en marcha. Eso ya está. Tiene que venir un ingeniero porque hay problemas de electricidad, hay problemas con la computadora, hay problemas de que no tiene el caudal de agua que tiene que tener. Explicó que si bien la fiscal dice que es más peligroso, le han dicho a la fiscal que es más peligroso apagado que en marcha, dice que es lo mismo, que con la presión esta que tiene, que podría llegar a tener algún problema, como fundirse un motor, tiene para después de un mes y pico, dos meses. Nosotros le hemos dicho que nosotros paramos todo por prevenir la salud de todos nosotros y de que no reviente nada que pueda perjudicar acá. Él lo que quiere ahora, el oficial este tiene que cumplir la consigna, en lugar de pasar con todo ese montón de gente, va a pasar con cuatro o cinco, vamos a hacer el acta donde nosotros también podemos hacer el descargo nuestro y se termina el tema de hoy. Va a dejar una consigna, la consigna es dejar un vigilancio. No sé si va a dejar uno, dos, un móvil. Así que yo creo que de esta manera a este hijo de mil buen señor no le queda más que pagar. ¡Vamos! ¡Vamos! Lo único que nos pide que a esos cuatro o cinco policías que entren... ¡No, no, no! Debe de hacer su trabajo. Nosotros mismos, muchachos. Nosotros mismos. Nosotros mismos. Nosotros son trabajadores como nosotros, muchachos. ¡Vamos! Cerca del mediodía, el intendente compartió una charla y mates con la prensa, analizando la situación. Los bomberos también fueron convocados al lugar prestando servicio preventivo. Pasado el mediodía, llegó el curapárroco Mauricio Escoltore, nuevamente, quien pudo ingresar a las instalaciones y también representantes del Partido Obrero que acompañaron lo sucedido desde afuera, junto con la prensa y al resto de los empleados. El técnico contratado por el empresario Marcelo Celeste, argumentó que no estaban dadas las condiciones para encender las cámaras y para corroborarlo era necesaria la presencia de otro especialista que no pudo conseguirse durante las horas subsiguientes, por lo que se presentó en el lugar la fiscal doctora Laura Margaretik junto al ayudante fiscal doctor Marcos Daulerio y durante más de media hora evaluaron la situación en el sector de las cámaras frigoríficas para luego elaborar un acta. El ayudante fiscal Marcos Daulerio tomó declaración testimonial a Carlos Taburelli, el técnico contratado por el empresario, para dejar constancia de lo expresado respecto de la no posibilidad de asumir la responsabilidad del encendido de las cámaras ante las irregulares condiciones técnicas en las que se encontraba. Luego, se desactivó el procedimiento policial y una vez finalizada el acta de procedimiento, la fiscal Laura Margaretik brindó detalles. Laura, ¿podrás brindarnos alguna declaración de las pericias que se realizaran? No, no se realizaron pericias, lo que hicimos fue por ahora suspender la diligencia que veníamos a cumplir, que era la orden del doctor Barberena, que consistía básicamente en ingresar y conectar las maquinarias, la cámara frigorífica, eso no fue posible porque cuestiones técnicas no lo permitieron, el operario que había sido encargado de la tarea no estaba en condiciones, se requería un electricista y bueno, no lo contamos y que dejamos todo suspendido hasta mañana, que se va a hacer presente el ingeniero de la planta con operarios y además vamos a convocar gente del OPDES para controlar las condiciones de seguridad, de salubridad y demás. ¿Está determinado el horario en el que se va a realizar esta mañana? En primera hora, con exactitud no y son gestiones que también vamos a hacer durante la tarde. ¿Y si de nuevo con las autoridades municipales que estaban aquí también? Nos pusimos de acuerdo en el objetivo, el objetivo es común, garantizar la seguridad de los empleados y de la comunidad toda y bueno, dar cumplimiento de la manera mejor y más rápida posible a la orden judicial que es lo que nos convoca. ¿El empresario celeste sostiene sus denuncias? Sí, el empresario, la denuncia consistió básicamente por el apagado de la máquina, por el daño que ello genera sobre la mercadería y por el riesgo potencial que la fuga de amoníaco... No, 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 acá nos convoca en principio un delito de daño y bueno, el tema de la ocupación de la planta que el señor juez de garantías descartó la usurpación, por eso no hizo lugar al desalojo y solicitó que no se habiliten los medios para ingresar pacíficamente y conectar las máquinas que es lo que el personal policial ha realizado en el día de la fecha. ¿Este compás de espera cómo se va a vivir en todo caso? Digo, en torno al vínculo... De la mejor manera posible los empleados son conscientes de la necesidad de restablecer el funcionamiento para garantizar las condiciones de seguridad que acá es hoy por hoy lo que más nos interesa a todos. Así que, por lo que me dijo el señor Smith tengo entendido que no va a haber ningún tipo de inconveniente. Y en cuanto a preservar a la comunidad ¿qué puede comentarnos respecto de la situación del amoníaco y de las cámaras? Eso lo estamos monitoreando por eso convocamos a gente del OPDES para que concurra lo antes posible a verificar. Por los dichos del ingeniero no habría peligro inminente. Después, el intendente Hernán Berteris antes de retirarse del lugar aportó detalles de lo sucedido junto a Roberto Smith y el asesor legal doctor Luis Conti. Bueno, una jornada larga y bastante definitoria porque... y también positiva porque se pudo contener de todos los lugares todos los actores creo que han participado de una manera muy seria y firme y bueno tanto la parte judicial como especialmente los trabajadores han estado a la altura las fuerzas policiales también así que se ha arribado a un acta y bueno y a la espera de la conciliatoria del martes a las 19 en un principio. Todos tenemos algunas cuestiones que hacer ahí vamos a estar convocando al OPDES para que venga a hacer una inspección ambiental e igual vamos a hacer una exposición nosotros inmediata desde el municipio para poner en resguardo a la comunidad nosotros vamos a seguir adelante con la medida de fuerza quiero dejar en claro porque por ahí hubo malos entendidos en el sentido de que la sala de máquina la separó más que nada en resguardo de los trabajadores y de la sociedad en fin porque se rompieron dos bombas de agua y se está trabajando enfriando esos compresores se los está enfriando con un ventilador y una manguera con agua fría la misma persona que vino a querer arrancar la máquina él dijo que en esas condiciones no se puede arrancar porque no tiene el caudal de agua que tiene que tener para enfriar esta es la versión del tema de que si parado o en marcha es más peligroso la persona esta dijo que es lo mismo que no hay problema lo que si hemos dejado en claro que tanto el peligro ambiental como el peligro para los trabajadores alguien se tiene que hacer cargo y no vamos a hacer nosotros lo que no vamos a hacer cargo de eso estoy seguro bueno después bueno vino la misma fiscal verificó lo mismo que nosotros así que no estamos errados yo más que preocuparme por la carne soy sincero me preocupo por los trabajadores ya está el encargado de preocuparse por esa carne lo está haciendo y lo está haciendo a rajatabla que es el empresario que se ríe de los trabajadores pero si cuida su carne quiere cuidarla claro nosotros lo que dejamos en la constancia en la actuación notarial en la actuación judicial que se hizo hoy a la mañana y que recién se cierra es que acá se están adeudando cuatro quincenas más el aguinaldo del segundo semestre del año 2015 o sea que el empresario ha pedido una audiencia de conciliación y seguramente el próximo martes a las 19 horas tiene que ir con una propuesta eso es lo que le está pidiendo también el Ministerio de Trabajo que lleve una propuesta para trasladarle a la Asamblea a los trabajadores y a partir de ahí comenzar a destrabar la situación mientras el empresario Marcelo Celeste aún arbitra constantemente medidas judiciales para garantizarse el encendido de las cámaras de frío para preservar la carne no pareciera gestionar de la misma manera con resultados por lo menos el dinero de los deudados a los trabajadores no debe dejar de analizarse que si él tuviera una propuesta se destrabaría la medida de fuerza automáticamente y podrían encenderse las cámaras de frío al poder contar con el recurso humano necesario para controlar constantemente la temperatura que genera el amoníaco con el que funcionan la justicia parece tener herramientas legales para preservar la propiedad privada pero no tanto así o con la misma celeridad para generar el compromiso del empresario a pagar aunque sea parte de las deudas de la que es totalmente responsable mientras tanto por gestiones realizadas desde el municipio los trabajadores cobrarán un subsidio de 2.000 pesos cada uno que llegará desde el gobierno provincial y recibirán los bolsones de mercadería gracias a la colaboración de proveedores locales el resumen de una situación que no ha cambiado demasiado del viernes hasta hoy a la mañana así es grave la situación de muchos trabajadores en particular es una historia que se repite no es la primera vez que viene un empresario que nos llena la cabeza que va a tomar 300 empleados que va a afainar determinada cantidad de vacunos y después nos pasa esto nos pasa esto me parece que Azul está necesitando como muchas ciudades la creación de fuentes genuinas de trabajo el frigorífico había amagado con hacer esto pero ya teníamos antecedentes de lo que nos pasaba me parece que en una industria como es la de la industria frigorífica que suelen ocurrir muchos casos parecidos a estos hay que tener mucho cuidado para saber quién es el empresario porque el señor Celeste fue muy mediático cuando llamaba a todos los medios a recorrer la planta para ver lo que estaban haciendo para ver lo que iba a vender Israel hablaba del mercado interno hablaba de las gestiones de la Unión Europea habló de un montón de cosas y ahora se dispara por la puerta de atrás entonces me parece que con la industria esta frigorífica muchas veces hay que tener el cuidado ¿por qué? porque si no tenés la conjunción de venta por parte de los productores agropecuarios o las consignatarias de ganado que le faciliten la comercialización y no le tienen confianza al empresario de la carne la cosa se complica y es lo que está pasando en el día de hoy me parece que nunca le tuvieron confianza como para venderle la hacienda necesaria para poder producir ¿por qué? porque no brindó la certeza del mercado donde iba no y además porque hubo deudas desde el primer momento se habla de gente que trabajó en la puesta en marcha del frigorífico que aún no cobró el trabajo realizado de las calderas y de un montón de cosas y de trabajos que se llevaron adelante para poner en funcionamiento la planta es mucha la tela que hay para cortar sobre todo cuando uno maneja más nivel de información lo que sí debe ser urgente es la solución para destrabar este conflicto y no debe dejar de tenerse en cuenta que los trabajadores están presos de esta situación porque en realidad ellos fueron contratados la promesa fue por parte del empresario y más de una oportunidad le consultamos si él no tuvo en cuenta las posibles complicaciones que podía tener en cuanto a una espalda financiera que le permitiera bancar este momento en el que no puede exportar de ninguna manera en el medio un montón de discusiones y de disyuntivas y nada que debe perderse de vista como lo que sucedió incluso este mediodía nuevamente con la intención de poner en marcha la cámara frigorífica y vale recordar que en una de las recorridas que se hizo con este señor Celeste presentó al hijo de uno de los tantos dueños que tenía hasta el día de hoy Celeste es el responsable 100% de este frigorífico o es la cara visible y no sabemos de quién porque hasta el día de hoy es una cosa que no se sabe así es pasado el mediodía le preguntamos a Roberto Smith el secretario del gremio cuál era la situación escuchemos lo que dijo no, se está terminando lo que había dicho la jueza de poner en marcha las máquinas bueno a los 45 minutos clavaditos se paró sola la máquina y está tratando de arrancarla lleva como 5 minutos ya que no la pueden poner en marcha no sé cuál es el problema que tiene yo estoy exigiendo porque hay selenoide hay un montón de cosas estoy exigiendo que alguien se responsabilice el técnico este lo único que se responsabiliza es ponerla en marcha y se va entonces le digo yo qué pasa después si llega a reventar o algo yo no tengo nada que ver entonces nosotros lo que exigimos que la fiscal o alguien se haga cargo de lo que pasa de lo que pueda llegar a pasar ojalá no pase nada pero que de lo que pueda pasar se haga cargo alguien tanto la intendencia como la fiscalía como la policía como alguien no tenemos problemas contra nadie pero queremos que alguien se haga cargo esto tiene que tener un personal permanentemente las 24 horas al día según el ingeniero este sí tiene que poner una persona sí o sí para ver que cómo si ocurren cosas raras no es cierto que se rompe que entonces nosotros lo que decimos es a esa persona le van a pagar para que venga y tenemos todos los compañeros sin cobrar un peso va a tener plata para pagarle a esa persona y no tiene plata para pagarle a los compañeros que hace dos meses que le estamos pidiendo que le dé algo aunque sea hay algunas objeciones que se están escuchando de la gente sobre el tema de por qué la posibilidad de dejar perder con la cámara pagada toda esta carne la intención nuestra no es que pierda la carne la intención nuestra es que el señor Celeste diga antes que se me pudra la carne voy y le pago a esta gente lo que le debo y ni siquiera lo que le debo porque le está debiendo 20.000 y pico de pesos por cada uno y le estamos diciendo que venga aunque sea con 10.000 porque lleva dos meses sin pagar tenemos problemas con la cooperativa eléctrica con el gas con la televisión con las tarjetas con el comestible de todos los días nosotros acá al mediodía estamos asistiendo como podemos porque como verán estamos como podemos a un montón de chicos de un montón de familias que le estamos dando porque no tienen para comer en su casa porque el señor Celeste no les paga el sueldo ¿tenés novedades de Celeste en las últimas horas? no, no yo digo que está desaparecido Nación todavía no lo hemos visto el martes hay una audiencia de conciliación espero que venga porque fuimos a una reunión que él mismo en esa reunión dijo a las 6 de la tarde nos juntamos y no fue el contenido de las cámaras ¿cuánto tiempo más puede llegar a aguantar? estábamos charlando ahora con el ingeniero este y me dice que hasta la semana que hasta el viernes por lo menos no hay problema no hay problema hay que esperar el OPDS el organismo sustentable para que averigüe si no hay un problema ambiental acá hay un montón de cosas raras porque por ejemplo a la fiscalía Celeste le propone este ingeniero no lo propone la fiscalía por su lado ya ahí me parece que no es normal después acá tiene que venir alguien que también lo va a proponer Celeste yo tengo mis dudas acá están pasando cosas raras no quiero decir que esté algo mal pero acá hay cosas que no pueden ser lo prendieron sin el OPDS lo prendieron sin la comisión de medio ambiente no esperaron a nada y prendieron todo ¿te llamó la atención la rapidez de la justicia? sí sí lo estaba como conversando hoy yo a mí me robaron en mi casa y como a los tres primero no me querían tomar la denuncia después como a los dos meses ya me la pasaron al archivo y acá en una semana tienen todo resuelto es tremendo y ahora tenemos que esperar sí lamentablemente nosotros no tenemos problema en que lo prendan que el pueblo o esa parte de los ciudadanos que están desconformes porque no prende la máquina que la prenda nosotros estamos con que la prenda no tenemos problema que la prenda lo que no vamos a hacer es atenderla porque no paga ahora si alguno de esos que está desconforme quiere volar porque esto puede volar puede desaparecer porque esto es amoníaco no es chocolate lo que trabaja y están dispuestos a volar y bueno gracias